pero escucha me escucha me escucha me está escucha me está el chino no dijo que yo le debo al chero y que le de un menudo que se lo pases aguanta la parte porque tu contenido niño si no pero yo no me suena el nombre para si el chino está diciendo que yo le debo al chero que le pasa un por ciento que se lo pase porque tú no puedes aguantar cuando yo también te digo que pague lo que tú debes eso es contenido para aguantar así tú no puedes aguantar quítate de la vuelta que lo que se pusiera de tapa caldero ahora se lo va a comer asopado oye que lo que estamos con los tigres del bloque que tú sabes que las hojas se parte por lo más débil quien te mencionó fui yo esa mercancía no es el nuevo está claro que se me alcancen de uno capitaleño lo versa y cuando llegan aquí y tú está claro que me debe más de una o dos unidad ahora cuando tú veniste la otra noche cuando tú veniste la otra noche y que preguntarme por el baile de reloj como te traté como una persona cuando nos veamos tú me vas a hablar médica a mí de vaina para que tú veas que lo que sí es chicle que matiga la chica la chica fui yo joseo que hablé no fue di que el 9 que tú di que está mencionando y que el 9 que esto di que reviviendo vaina fui yo joseo que te mencioné a ti chino y vuelve a comer tranquilo tú lo que tienes que coger los chinos que tú sabes que lo que gustó lo que más es el patrón el patrón de ellos romántene la madre oye que lo que no se puede invitar nosotros porque nosotros somos chiquis de verdad los que andamos en la avenida tú me está entendiendo ustedes montan codiguitos pero maman por atrás son simpson se parecen toditos invitadores de ale para igual y ustedes son de la mata de luigi patrón y yo todo el tiempo estoy aquí para que vengan por mí cuando ustedes quieran si no yo voy a salir por ustedes yo voy a salir por ustedes nosotros no tenemos ningún tipo de dios que vengan ellos por unos ellos quieren llegar pues no nos llegan somos creativos tenemos la humildad tenemos la bacanería y el apoyo del público el cpm nos apoya fíjense san pedro internacional san pedro de presa porque me conoces abocados mi deligencia terror y nunca mamá oa ninguno oye que lo que ahora vamos para la peluquería para que se la sigan aprendiendo que hay más trapos porque este rato se va a acabar aquí este rato se va a acabar aquí pasame eso trampa este rato se va a acabar aquí hoy por la trampa hay pila de gente aquí están pero que no está hablando mierda de nosotros hable trampa eso son unos sucios estamos aquí red y pasó para lo que sea tiempo que ellos hablan de nosotros y dicen que no tengo que tener más en saben a montando cosas personal que no tienen que montar ustedes se quieren a lo personal no le conviene porque usted tiene pila de sonido pariguayo vaina por atrás vaina motora atrás vaina vaina mujeres modelos no hay dios no hay que poner en venta son nomás que mi tatuaje se parecen solo si son mira fíjate aquí fíjate aquí de pura más arriba abajo no es que tenemos el último flow pero ya que lo que somos auténticos yo tengo mi flow dan si tiene el de él york y tenerle o sea tenerle usted todos se parecen son todos iguales parecen el manito de sangre de padre y madre porque se presentan con el ser y que de bugarronería porque vergüenza debe dar ustedes con tantas mujeres que hay que ustedes ponen un par de tenis tienen que chocar se me entiende bien bola para que se la prenda bola que te opina sobre esta gente que está hablando sobre nosotros diciendo que nosotros no corremos y que lo que corren son ellos yo opino que no tienen contenido porque ellos tienen que llegar hasta ahí hablar plome burro incoherencia señores tenemos el apoyo de san pedro san pedro apoya auténticamente sabe por qué porque somos humildes transparentes y trabajamos orgánicamente no somos armados no le caemos a otra gente ustedes son hijo de ales acuérdate que luís te sacó chipeado acuérdate que luís te sacó chipeado y luís te lo va a matar por fuenu por coge mujer ajena ¿me entiendes? nosotros tenemos todos los códigos de ustedes niño wey es todo que lo tenemos de ustedes es todo ¿usted me entienden diciendo? 9 dime si le va a decir algo a esta gente dime si tú le va a decir algo a esta gente un negocio que está de que la Mauricio vaya y tú sabes que de juzga un fracaso que está topella con ese mil pesos diario pero vas acá tú que eres profesional en la vuelta de los líquidos mira como tú sabes que tiene grasa papá no hay que hablar de mucha vaina como tú ves el negocio de ellos que tú ves que siempre hay gente no hay que hablar tanta vaina nosotros somos lo que tenemos por un día ese negocio ni vende ni mil pesos diario hermanito ubica acá lo que es mera mera la vitrina del sábado tírala el líquido tírala el líquido tírala el líquido ahí es una grasa ya no de mucha luz no de mucha luz y si no vamos a nivel de joseo tú supiste verdad que la aprendemos a nivel tecnológico y a nivel de tu aquí tú supiste ya nosotros yo edito mi vídeo yo mismo hago mi creatividad yo mismo la idea son de nosotros mismos ahora ustedes quieren ir a grabar por los barrios espérate no esa cabina no corre eso es pantalla verde de mil 990 nadie usa eso nomás ustedes nadie y oye que lo que si yo quiero ir para allá para esa cabina yo voy ahora mismo el tal de que velo o lento yo voy para allá ahora mismo zona más tú sabes como la vuelta eso para que usted no tiene en auto lo que iban y que lo que no tienen nada no me entiendes vaina but y se quitó vaina esto se quitó para acá para acá ustedes ustedes uno de ustedes dos que trabaja la útil lo botan por ladrón no se ponga joder que nosotros tenemos todos los códigos de ustedes papi dale para afuera por viven ahora dale para afuera ven dale para afuera le voy a terminar este contenido aquí en la calle la patana en la calle la patana para que ustedes vean que lo que mira enfoca para acá esto es la calle la patana verdad eso quiere decir que ustedes saben a donde nosotros siempre estamos en la calle la patana no andamos en esa él sabe que esta noche vino a buscar y que nombre de gente que yo no te acosté esa noche que tú viniste a preguntar médica pues tú sabes que arregla los drelos porque yo y él está moquilladito por una vaina pero a ti lo que se te iba a contar que tú no tienes que estar preguntando números de nadie hagan su diligencia de aquel lado de aquel lado del semáforo para allá a este lado ustedes no tienen que venir a preguntar números ni nada ahora frenen después de las ocho para que nosotros no tenemos 0.3 una sola red tenemos el móvil que yo saco por ellos oye que lo que rata esa gente como tú me lo vea por ahí no lo vamos a contar la vamos a la pantomila para que se enmarle para grabar lo corriendo tan claro yo lo que soy loco con que ellos se enmarlen corriendo oye que lo que no vuelvan a joder con nosotros se lo dijo el que sabe el contenido de san pedro de movie 0.2 3 de movie 0.3 vamos a esto una bulla mi gente de movie 0.2 3 no jodan ya